Cuando yo empecé a jugar, la gente decía que yo no podía jugar bien al tenis. La gente decía que yo no podía llegar a ganar torneos, porque el tipo de juego que tenía era malo. Yo seguí, yo seguí, el tenis fue variando, poco a poco me fui adaptando al medio, y el medio se fue adaptando a mí. El 10 de agosto de 1952 Guillermo Villas nació el 17 de agosto de 1952 en el sanatorio Anchorena, en Buenos Aires. Sus padres, María Isabel Veróiz, Maruxa, una persona muy, muy, muy culta. José Roque Villas, Cholo, que era un escribano muy, muy importante en Mar del Plata. A los 10 días después del nacimiento, se trasladaron a su casa, en la avenida Colón. Lo increíble es que cuando, bueno, él estaba en la cuna, Maruxa le dio un sonajero, que era una raquetita, una raquetita celeste con una pelotita blanca. Eso, bueno, evidentemente era una señal del destino, porque en la familia Villas el tenis todavía no había entrado, ¿no?, como después sucedió. El padre ya iba al náutico Mar del Plata como socio normal y en 1958 lo votan como presidente. Entonces ahí empieza a cambiar algunas estructuras básicas del club. Era un club náutico, que la gente no hacía nada. Era nadáutico. El papá hace la escuela de yacht, la escuela de tenis, la escuela de rembo. Guillermo, primero quería ser arquero. A él le gustaba mucho el fútbol y en la playa, cada vez que se tiraba y sacaba una pelota, decía Amadeo. Mi padre me mostró el tenis, porque había un partido y yo fui y me gustó mucho el deporte, los colores, la marajosa y me volvió loco. Papá al otro día se va a trabajar y yo sabía que tenía una raqueta y busco, busco, le encuentro la raqueta y me voy a jugar solo para arriba, así pego para arriba y pego y pego. Y se larga yo, a ver, yo sigo jugando. Le hice bola al encordado, que era de tripa. Entonces lo que hizo el padre a partir de eso fueron a una casa de deportes en Mar del Plata y le compró una Sarina Children, que era de la marca Sportlandia. El padre estaba contento, entonces en Navidad me dice, papá, ¿qué querés de regalo? Digo, un profesor de tenis. El padre de Guillermo, al ver que el tenis estaba floreciendo en el club, lo primero que hizo fue salir a buscar un profesor que tuviera, bueno, cierto conocimiento, especialmente para clases para chicos y desemboca en Felipe Los Cíceros, lo encuentra en Rosario. Uno, dos. Un, dos. Levanta y abre el brazo. Hombre derecho bajo, brazo izquierdo arriba. Y cuando me lo trae mi padre, se lo bocho, le digo, mira, no voy a poder tomar clases con este señor. Y papá le dice, pero ¿por qué? Porque está viejo, le digo. O sea, Felipe para nosotros era grande. No sé qué tan grande, porque claro, por ahí tenía cuarenta y pico de años. Dijo, está pelado, o sea, ¿cómo él no me va a ver campeón? Entonces Felipe se defiende y dice, no, 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 ya tengo mucha, mucha salud, te voy a ver campeón. Pero bueno, era una anécdota divertida, después al poco tiempo se hizo muy amigo. Se armó una relación fantástica entre él y Felipe. Esta V de mi mano va sobre el ángulo superior de la raqueta, ¿sí? La palma de la mano está en la cara de la raqueta ahí. Bien. Este empuñero se llama la empuñadora de... Este. O sea, los Cícero, este, te hacía hacer miles de cosas. Yo hacía muchos ejercicios con él todo el tiempo. Nosotros, el frontón, era nuestro maestro. Y Felipe nos enseñaba el frontón porque nos tenía al lado y nos corregía. Mirá, estás pegando mal, estás haciendo esto. Estábamos ahí al lado. Y la pelota vuelve siempre. Felipe vivía en el club. Vivía allá arriba, tenía un departamentito armado rústicamente, pero vivía ahí. Era una piecita de cuatro por cuatro, el baño abajo. Bueno, y ahí tenía su cocinita con su señora, venía. Y, este, terminábamos de entrenar, nos íbamos para arriba, tomábamos unos mates. Este, y nos mostraba los libros de Bill Tilden. Hablaba de tácticas de tenis y hablaba de todos los movimientos, todos los golpes. Era muy lindo eso. No hay nada misterioso sobre tenis. Es un juego de sonido. Dice unas cosas increíbles. Guillermo ya estaba aprendiendo inglés en el colegio, entonces entre los dos hacían anotaciones en los libros que hoy todavía perduran. Él le daba mucha importancia a que vos entiendas cómo era el tenis, o que entiendas cada golpe. Él se hacía mucho énfasis en que vos entiendas el porqué de cada movimiento. El tenis no hay que hacerlo. Primero hay que entenderlo y después desarrollarlo. Al llegar a ser entre los cinco primeros del mundo y llegar a ser el número del mundo, los diez primeros del mundo y mantenerse, hay que tener una base de conocimiento agudísima. A medida que fue pasando el tiempo, bueno, nos fuimos uniendo más a él y en un momento llegó ya directamente a ser nuestra guía. Nos enseñó a vivir, te podría decir. El tenis para él era una parte que debía meterse dentro de nuestra vida de una manera armónica. Felipe Los Cícero fue para mí, ha sido y será el gran maestro. Yo empecé a jugar y no jugaba bien, jugaba muy mal. Nadie jugaba conmigo porque era malísimo. Entonces andaba a jugar con las mujeres, me decían. Y al final fui a jugar con las mujeres. Jugaba con dos chicas que jugaban bien. María Elena Baza, ¿había una? Una iba del drive y la otra del revés y viste, siempre jugábamos bien y bueno, a él le venía bien que la pelota siempre volvía. Cuando el tenis ya entra mucho más en la vida de Guillermo, todavía siendo muy, muy chico, le preguntaba siempre a Felipe ¿cuántas horas tengo que entrenar para ser un campeón? Y él decía, bueno, mirá, un campeón en general se entrena tres horas por día. Entonces él intentaba entrenarse cuatro horas por día o cinco horas por día. Se podía pasar ocho horas. En un determinado momento cortaban para ir a comer y llegaba el padre y decía, Guillermo, 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 Guillermo. Guillermo estaba desde las nueve de la mañana y era las seis de la tarde y estaba pegando la pelota en el frontón. Era un tipo que se exigía mucho y hasta que no tenía y no conseguía su objetivo, no lo abandonaba. Así empezaba en cualquier cosa, desde el drive, revés, saque, volea, lo que fuese. Porque le venía, no me sale el revés. Felipe, no, hoy basta. No, no, Felipe, nos queda un rato más porque el revés no me sale bien. Pero Guillermo, ya está, hace un montón. No, Felipe, va. Y por ahí eran las seis y media de la tarde, medio de noche y seguíamos pegando revés. Fue en 1962, en febrero, cuando se jugaba el náutico Mar del Plata, el Abierto del Sur. Estábamos peloteando con Jorge Martínez y apareció el presidente del club. Se presenta y se les traigo dos chicos que son futuros campeones del mundo. Bueno, era un rubicito, un peladito. El rubicito peloteó conmigo, el peladito peloteó con Jorge. Y bueno, chau, chau, chau. El rubicito se fue a la playa, el peladito se fue al frontón. Cuando nos íbamos, fuimos a despedirnos del presidente del club. ¿Y qué le parecieron a los chicos? ¿Cuán bien, no? Y le dijimos así, son bárbaros. Y bueno, ¿y qué me dicen? Y nos gusta el rubicito, pero va a llegar el peladito. ¿Y por qué? Y porque el rubicito, un talento barro, está en la playa. Y el peladito está en el frontón hace tres horas. En 1963 se anota en un campeonato interno, en un doble mixto a la americana, que era por puntos, con María Inés González Bosch. Y llegan segundos. Y esa es la primera copita, digamos, que recibe. Y fue, bueno, el primer puntapié, ¿no? O sea, como para decir, puedo ser campeón en algo. En un momento, Mar del Trata nos decían la capital del tenis, porque Bahía Blanca era la capital del básquet. Porque íbamos a Buenos Aires y ganábamos. ¿Qué hacíamos? Y nada. Jugábamos tres horas por día, que en ese momento en Buenos Aires jugaban una hora, jugaban partidos, nosotros peloteábamos. Y manejábamos la pelota. Entonces vos decías ahí, yo me metí tres pelotas de ahí, y hacía pum, y las metí las tres. Me levantaba temprano para ir a jugar, sabía vestirme solo, sabía todo menos, hasta las zapatillas, que le hacía infinidad de nudos, hasta que se acortaban los cordones, porque no los quería pisar. Doblaba la ropa para el final del día y la guardaba en la habitación. Yo me acuerdo de chiquito, tenía todo ordenado, cuál era la ropa para la primera rueda, segunda, tercera, semifinal, final. Y me acuerdo que en un torneo en Mar del Plata, en el Náutico, perdió en la primera rueda y le dijimos, che, ¿a quién le vas a regalar los cuatro equipos que te quedan? Y él, que no le gustaba perder a nada, se volvió loco. En los primeros ya campeonatos importantes en la Argentina, los que eran los nacionales, se enfrentaban chicos de todo el país, por regiones. Todo un grupo de juniors muy buenos que había en esa época, con Rafael González Boz, Panchito Mastel y Roberto Graes, Ricardo Cano, conformaban un grupo de cinco o seis chicos que eran todos muy parejos y todos jugaban muy bien. Y Cano posiblemente fuera el más talentoso de todos. Bueno, lo conocí aquí en Buenos Aires, él venía mucho al club, a Buenos Aires Lounge Tennis, viajaba desde Mar del Plata hacia acá. Jugamos en junior, en menores. Bueno, al principio yo le ganaba, después ya empezó a ganarme a mí y a muchos. Corría como si fuese cada pelota a la final y bueno, era muy difícil ganarle. Ricardo Cano era el gran rival a vencer. Él decía, si le puedo ganar a Ricardo Cano es porque estoy muy bien encaminado. Los hicieron, quería saber qué quería hacer con el tenis. Puedes ser campeón de tu club, puedes ser campeón de tu país o podés ser un muy buen jugador. Y entonces te van a invitar a jugar a los países. Y eso me encantó. Recuerdo mi primer viaje en avión. Tenía apenas 14 años. Subí, quería ver cómo era todo eso. Tenía miedo. Me parecía demasiado grande como para que pudiese surcar un aire. Y ahí estaban. Todas las personas leyendo el diario. Y yo rezaba. En 1966 lo convocan para formar un seleccionado argentino para ir a jugar un sudamericano en Chile, la Copa Hartem. Y ganan el título. Y ese fue como un gran incentivo para ir a la siguiente etapa, ya mucho más competitiva. En 1967, Guillermo viaja a un sudamericano y ahí, bueno, descubre a Tomás Koch, que es un brasileño número uno de Brasil durante muchos años. Tomás, le digo, yo soy Guillermo Villas, un jugador de Argentina. Siempre me presentaba. Y me dice, ah, muy bien. Yo copio todo lo que vos haces. Ah, muy bien. Y por eso yo tenía el saque, tenía un saque muy especial que se estiraba. Y mi primer saque fue igual al de Tomás. Y yo camino igual que vos. Y me dice, no, vos también tenés mala espalda. Le digo, no, no, la copio a vos. Ya cuando el nivel de Guillermo evolucionó, empiezan los torneos más importantes de juveniles. Bueno, y el gran torneo es el Orange Bowl en Miami. En 1967, él va con, bueno, con todas las ganas de ganar esos títulos. Pierde en octavo de final en singles, pero gana el doble junto con Jeff Austin, que es estadounidense, el hermano de Tracy Austin. Y, bueno, es un título que realmente le da el valor, ¿no?, que tenía un juvenil en ese momento. Y era la primera vez que en Argentina se quedaba con un campeonato tan, tan importante. Uy, jugar el Orange y ganarlo en cualquier división, hasta juveniles, era extraordinario. En 1968 vuelve a jugar el Orange Bowl, ya un poco más grande, con más experiencia. Y se encuentra en semifinales con Jimmy Connors, el estadounidense, que sería luego en la carrera profesional uno de sus grandes rivales, y le gana 6-4 y 6-4. Bueno, fue muy emocionante realmente el momento en el cual, en el patio del colegio del Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata, se recibió a Guillermo para homenajearlo por la conquista de su título de singles en el Orange Bowl. Hasta ese momento yo no sabía ni conocía lo que hacía Guillermo dentro del tenis y la importancia que iba tomando. Cuando íbamos a ver los partidos en Buenos Aires, los hicieron. Iba a lo más alto para ver los ángulos. A él le interesaban los ángulos. Él dice que los ángulos es todo. En 1968 juega el campeonato de la República, el número uno del mundo, que era el australiano Rod Leiber, gran figura internacional. Y tanto Felipe como Guillermo lo van a ver al Buenos Aires, la un tenis. Ahí viene mi profe y me dice, esa es Rod Leiber, el colorado. Dice, y tiene un brazo de no sé cuántos centímetros. Y le digo, ¿y lo podré pasar yo? Sí, sí, jugás frontón con una mano. Cuando vino Rod Leiber le dijo, peloteale a este chico que es nuestro futuro. Y lo hizo pelotear con Rod Leiber en la cancha 2. Lo tengo como si lo estuviera viendo. Muy presente porque Rod Leiber es mi ídolo. Entonces, obviamente, yo fui a ver a Rod Leiber y lo vi con Mila. We spent a little bit of time. I was a great competitor. Hit the ball hard. A lot of heavy, topspin on the, on his forehand. And, of course, his backhand. But, you know, being a left-hander, you know, I think he surprised a lot of people when he was, as he was growing up. He just came after me, so I was too late to compete against him. Entonces, bueno, quedó como una jugada rara, que sus amigos siempre decían, Guillermo, repetí la de abajo de las piernas. La gran mayoría fue una historia que siempre tuvo Guillermo propia, de ver tanto a los polistas, a Harriet, que tiraba el palo por abajo de las patas de los caballos. Decía, ¿por qué esto no se puede hacer en el tenis en distintas circunstancias? Bueno, una vez le pregunté a Guille, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace, mejor dicho? Me dice, en el momento que se le va a pegar a la pelota, estando de frente de la pelota de uno, hacer un paso más largo y, en ese momento, golpeábamos la pelota. Él la perfeccionó en el banco de pruebas, que era el frontón. Y, bueno, es la primera jugada de autor que se conoce en el mundo del tenis y que fue copiada por casi todos los jugadores. Hoy, muchos más habilidosos porque saben cuál es la técnica. Pero él decía que la técnica era... Lo más preciado de la gran Willy era esconder el golpe y era un factor sorpresa. que no era una jugada de cosmética, sino de emergencia. Un tiro que yo aprendí era la gran Willy, que en la prueba del torneo de las piernas, yo, de diez tiros que hago, me muevo y van adentro. Lo que pasa es que yo sé toda la técnica, todos los pasos, y hasta que me pude usar todo el mismo empuñadura distinto, hasta que lo saqué. En 1969, Vilas transpone un poco las fronteras sudamericanas. Si bien había jugado el Orange Bowl, pero va a Europa y juega en Wimbledon, que era, bueno, el lugar donde él quería estar, por lo que había visto en las revistas, en la World Tennis, en Tenis Magazine. Pero pierden cuarto de final en el torneo junior. Una vez vino una persona a hacerle un intervío al que hacía las canchas de Wimbledon. Y dice, ¿cómo se hace una cancha de Wimbledon? Este, del Center Court. Y dice, muy fácil, usted corta el pasto, pasa el rodillo, corta el pasto, pasa el rodillo, corta el pasto, pasa el rodillo, 50 años. Como decían, ni te ocupe de eso, vos nunca lo vas a hacer. Finalizada esta gira, de vuelta en el Club Láutico, de vuelta en Mar del Plata. ¿Cuál es la próxima actividad de Guillermo Vilas? Bueno, pienso jugar el Campeonato del Sur de Mar del Plata, para el cual me voy a empezar a entrenar dentro de pocos días, cuatro días más. Y pienso jugar bien este campeonato. Y descansar un poco, porque en marzo, el 15 de marzo, ya comienza la Copa Davis, y espero poder representar a mi país. Su primera convocatoria en Copa Davis fue en 1969, pero el capitán en ese momento, Scar Pichín Furlong, no lo pone, porque había, bueno, otros mejor ubicados como Julián Gansábal, Eduardo Soriano, y él no juega. Fue integrante del equipo, pero más como un sparring, como un peloteador. El debut de Guillermo Vilas en Copa Davis fue el 20 de marzo de 1970, en el Buenos Aires Láutico Tenis. Debuta contra Patricio Cornejo, al que le gana los dos primeros sets, pero bueno, termina perdiendo en cinco. Y después, el domingo, en el tercer día, le gana a Jaime Filiol, y es el tenista argentino más joven en ganar, con 17 años, en esta competencia. En 1970, Guillermo se recibe, y en la fiesta de egresados, todos los alumnos tenían que hacer una promesa en la mesa donde estaban sentados sus padres, y él promete que iba a ser campeón mundial a los cuatro años de recibirse. Se ponían sus objetivos, y hasta no cumplirlos, no los dejaba. Sea la hora que sea, él tenía que lograr ese objetivo. Ya uno vislumbraba que estábamos en presencia de alguien distinto, ¿no? Lo que tenía Guillermo era muchas ganas de llegar. El talento de Guillermo sí se veía que iba a seguir, a progresar, sí, se notaba muchísimo. Él se propuso llegar, de chico. Él lo único que quería era jugar al tercero. Un día yo le pregunté, como para que te entrenás siete horas. Y yo, si quiero ganar en cinco sets, y estar listo para jugar cinco horas, tengo que entrenarme siete. Creo yo que eso pinta a Guillermo. El talento de Guillermo 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 El talento del talento de Guillermo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.